se vaya a afectar. En el tema de los contagios, Tereso hablaba de que había una serie de altos contagios en las empresas como Stabilis, Magna, ¿qué es el peso de esto? Bueno, yo no tenemos información, yo constantemente estoy checando con las empresas, la Secretaría de Salud, no tenemos información de contagios masivos en las empresas, sí hay casos, pero que se pueden detectar en la entrada y eso ha hecho que ninguna empresa haya parado o haya detenido operaciones por falta de personal. Ellos son muy conscientes, hay personal vulnerable que no está trabajando, y demás, se están cubriendo esos vacantes, pero no hay ninguna empresa que tengamos información que tenga contagios masivos, al menos nosotros en el Estado, desconozco si ellos tienen alguna información. ¿Hay inversiones en Parra? ¿Hace cuatro años se anunció la inversión de este tipo? No, 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 no está. ¿Hay perfil de inversión? Sí, sí, traemos una planta ya muy interesada, el día de ayer precisamente se dieron ya visitaba, está muy interesado hoy en Parra, no puedo dar más información por temas de confidencialidad, pero sin duda que esperamos pronto subsanar sus empleos, pero les decía, aquí en Saltillo, como es un giro, no, es una empresa automotriz. La realidad es que ese tipo de empleos son muy demandados aquí en la región sureste, porque tenemos empresas de costura automotrices muchas, y también está la de muebles de Easy Boy, que batallan para conseguir manadora especializada como esa. Se los van a traer para acá, no hay ninguna duda, pero pues qué mejor que pudieran tener el trabajo allá en su lugar de origen, porque no deja de ser pues una hora, hora y media de transporte, ¿no? Oye, es que ahora en el mes de octubre, ¿cuántos empleos se recuperaron? 6,055 empleos, un poco más de 6,000, 6,055, ya con esto llegamos a 23,162, y con esto pues ya estamos en el 54% de recuperación en estos cuatro meses después de la pandemia, vamos muy bien en recuperación, esperemos noviembre seguir recuperando, diciembre hay algún ajuste, sin duda será menor que otros años por el nivel de contratación, como sabemos, ¿no? Entonces seguiremos recuperando empleos, esperamos que para finales del primer trimestre estemos en la misma condición, desgraciadamente nos tardíamos un año en lo que se perdió y lo recuperado, pero de ahí seguiremos creciendo como lo veníamos haciendo en 2018 y 2019. A nivel nacional, ¿en qué lugar se ubica Coahuila en cuanto a recuperación económica? Bueno, nosotros en empleo estamos en séptimo lugar, en recuperación vamos muy bien, somos los estados que más ha recuperado, este anuncio de inversión es muy importante, se van a seguir haciendo anuncios de inversión, traemos proyectos en proceso muy importantes para todas las regiones del estado, esto se seguirá haciendo en lo que resta del año, y bueno, eso aunado a las empresas, la automotriz está en muy buen nivel, no ha tenido afectación, al contrario, bueno, Chihuahua...